¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien. Ya saben, como siempre, suscribirse, dejarle like, activar la campanita de vacaciones. Y bueno amigos, aquí estamos en el video de la mañana. Vamos a ver cómo se encuentran las criptomonedas. Y antes recordarles que abajo en la descripción del video les dejamos el enlace de BainX y de Bidget para que le puedan echar un ojo a las coloraciones de YouTube. Y no te olvides también que contamos con lo que viniste en el canal de Telegram liderado por el profe Alex. Pero bueno amigos, tenemos 56 mil 920 dólares. Pues bueno, hoy el Bitcoin cayó casi lo que ayer subió. Hoy sí tuvimos un mercado pues prácticamente en día rojo, ¿no? Es sorprendente, no sorprendente, después de ayer el video de la noche que comentábamos de que justamente había muchas probabilidades que el Bitcoin, y no solamente el Bitcoin sino las Alcon subieran. Un poquito, ¿no? Un poquito porque obviamente estos dos patrones ahorita mismo no son tanto de que nos apuntaban a una reversión o que la tendencia iba a cambiar, sino que sí había muchas probabilidades de que se producieran algunas subidas en zonas altas, ¿no? Lo cual pues bueno, simplemente no se dio. Entonces, ahora sí amigos, el juego podría cambiar, sí, por supuesto que sí, el juego podría cambiar. Yo creo que a pesar de que no hemos venido a volver a retestear lo que es el orden bloque, y de hecho deberíamos de retestear lo que es el bloque porque sería muy peligroso que nosotros no viníamos a buscar un retesteo en el bloque. Independientemente de eso, creo yo que aún todavía las cartas están ahí. Miren, ¿saben cuándo es cuando realmente nosotros veríamos que realmente podríamos cantar que el Bitcoin se va a caer a 50 mil? Cuando veamos que este H4 pierde todas estas barras de volumen color azul, amigos, que son presión de compra. Cuando se pierda todo esto completamente y a la primera que veamos entrar presión de 20 en el H4, ahí sí ya para que vean, el Bitcoin está condenado y lo más seguro es que probablemente, incluso aunque no venga a ser el retesteo y la confirmación de ruptura del bloque, podría empezar caídas fuertes. Y es que Bitcoin pues es muy débil en esta zona, sobre todo que las zonas más fuertes van desde la zona de los 48 a los 50 mil dólares. Como que estas zonas de aquí hay algunos soportes interesantes entre lo que viene siendo el orden block, pero no suelen ser tan fuertes últimamente o por lo menos desde que nosotros vimos que hemos estado en esta zona. Es más, yo me acuerdo que cuando anduvimos igual por estas zonas en el antiguo Bullrun, igual no actuaron mucho como soportes fijos, ¿no? Siempre fueron los soportes de la zona de los 40 mil los más fuertes que realmente intentaron que Bitcoin no se siguiera desplomando y que al final fueron abatidos porque Bitcoin cayó hasta la zona de los 15 mil dólares en pleno, en pleno Beer Market, ¿no? Pero bueno, pues como les digo, la batalla no está acabada. Hasta que no desaparezcan estas barras de volumen y esa presión de compra del Bitcoin debería de seguir haciendo su movimiento. Es un rango que ya ahorita mismo entró, pero que yo sí veo, miren, presión de venta disminuyendo, H4 con presión de compra, como que todo apunta a que sí se puede recuperar. De hecho, yo soy optimista. Yo creo que a pesar de que ahorita lo vean rojo al BTC, tampoco te estoy diciendo que lo vayamos a ver verde al rato, pero sí por lo menos debería de haber recortes. Recortes a la zona alta. Estamos hablando de por lo menos una vez más pueden ir a buscar 57.800. Sería mucha suerte 58 mil, pero por lo menos 57.800, 57.700, unas subiditas ahí sí deberíamos tener para las próximas horas. Por eso les digo, soy muy optimista con Bitcoin y yo creo que, pues yo sí creo en Bitcoin y creo que va a poder hacer ese recorte, ¿no? Ahora también hay otra cosa, ¿no? Mañana entran los fondos cotizados. Ya saben que ahorita últimamente han estado con compras, aunque Grayscale venda, pero también aquí hay algo malo. Lo malo es que tenemos la ruptura de la media móvil de 20 periodos y eso también ya se los había dicho en videos anteriores. Normalmente Bitcoin también es muy sensible. Así como Bitcoin es muy sensible a los RCI sobrevendidos y luego sube como cohete, bueno, lo mismo a perder la media móvil de 20 periodos del semanal. Miren cómo anteriormente, como se los he dicho, cuando pierden la media móvil de 20 periodos, el Bitcoin se cae y aquí también se cae, pero no son caídas leves, son desplomes prácticamente. Y aquí también, vean, o sea, tenemos caídas muy potentes de más de 10 mil dólares o de 10 mil dólares mínimo cuando el Bitcoin pierde la media móvil de 20 de semanal. Y tú me vas a decir, ya no es probable que esto vuelva a pasar o por lo menos en esta ocasión lo tuviéramos. Pues mira, la probabilidad está ahí. De hecho, es la primera vez que lo va a perder. Bitcoin no perdía la media móvil de 20 periodos desde lo que viene siendo octubre del 2023. O sea, estamos hablando que ya todavía en un año, pero estamos cercanos a un año desde que Bitcoin no pierde la media móvil de 20 periodos en el semanal. Tome en cuenta que ahorita mismo hay un relajo, ¿no? En el tema del mundo, ¿no? Pero volviendo al tema, pues sí, sí, sí. O sea, por supuesto que está ahí la posibilidad. No solamente el diario ni el H4. O sea, el semanal como tal sí apunta caída y de hecho el semanal todavía sigue apuntando a que se puede caer a 51 o 52 mil. El diario no tanto. El diario es como que nos está diciendo que estamos en rango y que todavía no tenemos una direccionalidad clara, pero sí nos estamos viendo que la presión de venta no disminuye. Y por parte de lo que viene siendo el gráfico de H4, el gráfico de H4 junto con temporalidades menores apuntan a que va a haber reversiones hacia el alza. O sea, nos están apuntando una versión alcista. Entonces, ¿cómo se le puede dar el mejor análisis técnico a esta cosa? Pues primero, hoy yo creo que la clave es que Bitcoin termine por encima de 57.200. Sigo insistiendo. El Bitcoin de la zona de los 58 a la zona de los 52 mil son prácticamente soportes medio ahí, pues un poco medio de burla, ¿no? No es como que le den mucho soporte al Bitcoin, los abate rápidamente, a pesar de ser una zona que también hay fuerte liquidez y todo. Y hasta los 50 mil es cuando ahí sí rebota con fuerza. Pero, bueno, yo quiero pensar que en esta ocasión, pues por lo menos esto es como les digo, las direccionalidades alcistas de temporalidades menores, junto con lo que se viene de las temporalidades mayores. Así que, bueno, vamos a ver en el video de la noche cómo termina toda esta situación. Pero de momento, como les digo, por lo menos a corto plazo sí apunta a que pueda subir un poquito y ya en la noche definiremos si el Bitcoin se va a seguir cayendo o si simplemente, pues, lo va a invalidar los patrones de ver las japonesas, el volumen. Y ya saben, todo lo que vemos aquí en el video de YouTube siempre. Bueno, sigamos. En el caso de Ethereum, la clave está en no perder 3 mil dólares. O sea, esta cosa ya saben cómo se comporta. Mientras no pierda 3 mil dólares, podría haber oportunidades que Ethereum entre en rango y que, bueno, haya subidas, caídas para un día u otro, pero que se mantenga, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que Ether, pues, termine por encima de 3 mil dólares. Obviamente está fluctuando mucho con Bitcoin. Vean el panorama del H4 junto con el de BTC. BTC incluso se ve mejor. Pero bueno, yo no me fiaría tanto de que si se ve mejor o se ve peor. Aquí Ethereum la ventaja que sigue teniendo de alguna otra forma es que supuestamente ya se le van a aprobar los ETFs a lo que viene siendo mediados de este mes. Y eso podría ser algo que podría ser muy alentador para Ethereum y que a mediados de julio se recupere. Pero bueno, yo creo que ahorita mismo hay que centrarnos más en que... Pues Ethereum también tiene el mismo panorama en el semanal que el BTC. Sí podría ser que sucumba un poquito, pero bueno, cosas buenas. En el semanal tiene un soporte muy fuerte en los 2.867, 2.860 dólares. Vean todos los rebotes que tienen en esta zona. Así que, pues se puede mantener, se puede estabilizar, se podría de alguna otra forma, aunque Bitcoin arranque bajista para el rato, si no llega a ser un tipo de reversión en el H4 y en el H1, pues podría ser que pudiera volver a aprobar esa zona. Pero yo creo que yo lo sigo viendo sólido de ahí. Bueno, el caso de Cardano, ¿no? 36.11, ¿llama la atención? Sí, sí llama un poco la atención. No tanto por el hecho de que haya caído, porque hubieron criptos que cayeron más suertes que el ADA. Y pues la realidad es que ahorita mismo... A ver, ADA ahorita mismo en el diario no trae como una señal alcista completamente. ADA ahorita mismo lo que tiene que enfocarse es que, miren, rebotó exactamente en la línea de tendencia de lo que es su triángulo descendente de todo este periodo de consolidación. Creo que lo esencial para Cardano el día de hoy es terminar por encima de 36 centavos, que sí estaría buenísimo que hiciera un poquito más de subida. O sea, a mí sí me gustaría que el ADA por lo menos terminara por encima de 36.80, porque eso podría catalizar mucho la subida para mañana, pero se ve difícil. O sea, ahorita mismo, como les digo, el Bitcoin otra vez se volvió a caer y se ve un poco difícil. El Cardano anda ahí como que quiere caer, ¿no? Como que quiere ya romper ahora sí este triángulo y hizo falsa ruptura. Pero bueno, como les decía anteriormente, mientras se mantenga por encima de 36 centavos, todo está bien. Así que, pues, esperemos que el día de hoy no pierda los 36 centavos para que mañana estemos más tranquilos. Bueno, este también de aquí, el gráfico de Solana, obviamente, pues, bueno, fue uno de los más perjudicados también. Tenía ruptura de los 143, de la de 20. Yo creo que Solana, independientemente de esta caída, yo creo que Sol es para confiar. O sea, Solana sí es para confiar. Ahorita el H4 pareciera como que se quiere recuperar y el H1. Digo, si sí es cierto el análisis técnico y si sí Bitcoin sube hasta aquí, 57, 700, 57, 800, yo creo que Sol podría subir incluso hasta 141 dólares y así termina la vela japonesa para el rato. Pero, como les digo, todo depende porque temporalidades menores debe de respetar ese análisis técnico del Bitcoin. Si no, prácticamente estará liquidado y 138 dólares no es malo. Sí podría seguir cayendo otra vez hasta 135, pero bueno, pues, es algo que no podemos saber ahorita porque no sabemos la confirmación de Bitcoin y realmente Solana, pues, lo puede lograr, pero, pues, sí, no lo vemos todavía reflejado, ¿no? En el caso de BNB, bueno, este sí llama mucho la atención, ¿no? Porque, obviamente, ahorita criptos que han sido muy estables ha sido Ethereum. Ethereum ha sido muy estable respecto a lo que viene siendo relación de caída a subida, ¿no? En el caso de lo que viene siendo Solana, igual, relación caída a subida ha sido de las mejores. Pero BNB ha sido una de las criptos junto con TRX también. Esto que Solana, BNB, TRX, dejo a un lado Ethereum porque Ethereum también, pero, pues, ya saben que ese cuando no tiene cosas importantes, pues, está a merced de Bitcoin. Pero esas tres, sobre todo TRX, Solana y BNB son de las más estables aún así en lo que viene siendo en sus recuperaciones con caídas y también lo que viene siendo rangos, ¿no? Entonces, yo creo que BNB el día de hoy, pues, la realidad es que no. Hoy BNB ya lleva tiempo que no es estable y que no se recupera tan fácilmente. Entonces, sí llama, sí, esto sí llama mucho la atención que de 526 se haya venido a buscar otra vez los 500 dólares. Digo, su meta principal es no romper los 500 dólares, no tener la ruptura de los 500 dólares, no tener la ruptura de los 500 dólares hace que BNB pueda volver a buscar de nuevo para los próximos dos días 520 dólares, ¿no? Independientemente de cómo arranque el mercado el día de mañana porque todo el mundo está a expectativo de cómo arranque el mercado mañana. Mañana es un día muy fuerte, muy importante porque obviamente, como les digo, todo el rumbo de Bitcoin se va a definir prácticamente mañana si es seguro que bajemos a 50 mil o si va a haber un milagro donde podamos revertir toda esta caída, ¿verdad? Pero bueno, el caso de Shiba Inu 1611, bueno, para lo que ha subido el día de hoy va a decir no, pues un 7%, no, un 7% está bien de caída. De hecho, pues si tú te fuiste a un long en lo que viene siendo en Tread Clásico te dio una subida de un 37%, o sea, es un 37% lo que llegó a subir esta cosa. Entonces, solamente ha caído un 7%, lleva 30% de subida, este es buenísimo, es lo que les digo, o sea, vean, Shiba, 30%, 7% de caída para hoy, aceptable, aceptable. Misión del día de hoy termina por encima de 1580 centavos del dólar para que, por si arranca bajista el mercado para mañana, aunque llegara a caer, después se recupere rápido. Entonces, esa es la clave, que termine por encima de 1580 centavos del dólar. Bueno, otro de los que también lo está haciendo bien, ¿no? es el AVAX. El AVAX 26.26, pues eso es buenísimo también porque, pues mira, de alguna otra forma no ha perdido mucho de lo que ya había subido, entonces esos son buenos patrones que se pueden llegar a incluso invalidar y si sí llega a subir un poquito el Bitcoin, eso podría hacer que se invaliden los patrones de velas japonesas. Por eso les digo que en estos casos no está tan mal el panorama, o sea, en estos casos yo creo que más bien en el sentido de lo que viene siendo la acción de precio todavía podría respetar alguno que otro movimiento hacia el alza, pero no para el día de hoy, estamos hablando de ya para mañana y reversiones, entonces hay que seguir viendo, miren, Bitcoin 57.300, ahí va poco a poco a lo que es el análisis técnico, por eso les digo, sí sorprende un poco lo del movimiento, pero bueno, pues es fin de semana, ¿no? También recuerde, aquí lo importante no es tanto que si un análisis técnico se llega a fallar en algún día o lo que viene siendo se va mal, ¿no? Porque los análisis técnicos no son proyecciones a largo plazo en el sentido de quitando un lado las de fin de semana, las hacemos mucho al momento porque el canal es más orientado a futuros, aquí la idea es que cuando yo deje los rectángulos amarillos le acertemos, ¿no? Como el video que pues prácticamente ahí sí les dejé las 25 operativas y las 25 se ganaron, ¿no? Más que nada porque ahí sí los mando abrir en lo que viene siendo en futuros y ahí sí por ejemplo sería una parte donde pues insito a lo que viene siendo a invertir capital, ¿no? Entonces esos son los videos que de alguna forma u otra hay que intentar nunca fallar o intentar si se falla alguno un análisis o dos, pero esos son los que hay que acertar más, ¿no? Aquí pues obviamente también tener la certidumbre, acertarlos y todo, pero pues sí, más en riesgo en lo que viene siendo las operaciones futuros que todavía tenemos operativas a 2X, ¿eh? Aún nos esperan alguna que otra operativa a 2X, pero bueno, pues eso eso llevará su tiempito, ¿no? 12.70 para el TRX, subidas buenas, ¿no? Obviamente llegó a subir hasta la zona de los 13.09, se hizo el movimiento Tron a la alza, el problema es que ya se viene debilitando mucho el diario y el H4, creo que por eso es que TRX ahorita no ha podido fluctuar solo como normalmente por tradición lo hace, ¿no? Normalmente TRX suele aguantarle bien las caídas a Bitcoin ni incluso subir cuando Bitcoin cae, pero ahorita ya después de haber dado estas subidas que dio, pues, desde que viene subiendo desde la zona de los 11 centavos hasta los 13, 2 centavos seguidos, creo que ahorita ya entró en un periodo de corrección y sobre todo rango, entonces no es malo, TRON suele caer un poquito y todo en ranguito, pero pues mientras conserve el diario bien y el H4, luego se recupera, acuérdate que para Julio aún tenemos la misión de los 14 centavos, a ver si sí se da, yo tengo muchas expectativas de que sí. Bueno, el caso de Hondo 0.94, sí, sí, también llama mucho la atención este, este normalmente es a una cripto que también yo le he visto que el movimiento es me caigo aquí y vuelve otra vez a recuperarse y ahora no lo hizo y de hecho esto sí es malo para Hondo porque Hondo al no poder recuperar sino llegar a la zona del 1.08, 1.010 que normalmente son las zonas que la suele recuperar y rápido, ¿no? Tomando en cuenta que también Bitcoin solamente cayó mil dólares y pues que ya lleva un 8% de caída, este sí, para que vean, se desplomó junto con lo que viene siendo, pues bueno, es que este nos dio una buena subida, o sea, este sí no es como un tipo Abaxon Shiba que ahorita están compensando lo que ya subieron con la caída y que sin ningún problema lo pueden amortizar, entonces yo creo que el Hondo sí malo hoy, o sea, rebotó en un soporte de 90.84 pero, no sé, yo creo que sí podrían venir todavía caídas fuertes para el Hondo, estamos hablando que incluso podría todavía venir a buscar a lo largo del tiempo 0.85, la media móvil de 20 periodos, Hondo preocupa, Hondo preocupa a corto plazo, depende mucho, ojalá que Bitcoin mañana arranque el cista y que ocurra el milagro pero si no, este sí se puede quedar todavía más feo, bueno, Tonecoin, Tonecoin 7.61, bueno, Tonecoin ni siquiera hay que verlo, Tonecoin es, aunque se caiga o suba un día, pues ya sabemos que siempre va a estar fluctuando en zonas altas, así que pues yo creo que Tonecoin es una mentira lo del día de hoy, esta cosa se van a ver velas verdes, si no es mañana lo verán el martes y volverá a recuperar las zonas altas, así que con Tonecoin no se preocupen, cripto segura y muy estable. En el caso del Matic también muy bien, miren, todo lo que el Matic subió prácticamente solamente un tercio de la vela japonesa lo está perdiendo, entonces eso habla muy bien, yo creo que el Matic si va a poder llegar al objetivo sin ningún problema de los 51.67, pero bueno gente, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, ahora todos checamos más criptomonedas que no vimos ahorita, así que recuerden suscribirse, dejarle like, activar la campanita de información, yo soy CryptoMX, nos vemos la próxima, chao gente, bye.